y amaneció 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 y manda el dron amaneció y el dron de américa tv américa tv desde las 4 de la mañana cocinando cocinando los baños desde las 4 de la mañana cocinándonos lo máximo te puedes pinchar de a pablo si ya está apuntado esto es vida, el máximo a la gana esto es una pinchada abajo del maldito imperialismo yankee americano que corrumbe las almas no te vas a llevar en esta vida el dinero no compra la felicidad si, si lo compra camarita nooo no se lo compra asi por eso estas aca